Más que campañas de sensibilización, el reciclaje es una práctica ambiental urgente en nuestra sociedad. Solo en Colombia, cada año se generan cerca de 12 millones de toneladas de residuos, de los cuales solo el 17% es reciclado. Ya las costumbres que nosotros traemos no quieren decir que debemos morir con ellas. Sé que tenemos la costumbre de utilizar una sola bolsa, pero hombre, ya es necesario aprender a separar y tenemos que hacerlo. Ante esta situación y como estrategia para simplificar el proceso del reciclaje, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible unificó el Código de Colores a nivel nacional de la siguiente manera. Blanco, para separar residuos aprovechables limpios y secos como plástico, vidrio, metales, papel y cartón. Negro, para separar residuos no aprovechables como el papel higiénico, servilletas, papeles, cartones contaminados con comida, papeles metalizados, entre otros. En esta bolsa o recipiente también deberán disponerse los residuos COVID-19 como tapabocas, guantes, entre otros. Verde para separar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped o poda de jardín. Sin embargo, aunque este nuevo Código de Colores entró en vigencia este año, voceros del reciclaje aseguran que para su cumplimiento a nivel local y regional hace falta un seguimiento a la norma. Esperamos que sean un poco más rápidos, más contundentes. Esperamos que de ese Código de Colores y de esa resolución se emita un acuerdo municipal en el que los cucuteños deban entregar material separado. El impacto ambiental y económico derivado del reciclaje en las últimas décadas ha permitido que en ciudades como Cúcuta, una de las urbes con más desempleo en Colombia, este oficio sea una alternativa sostenible y rentable para más de 2.000 familias. El Código de Colores es la alianza de seis organizaciones de recicladores, somos 1.100 recicladores organizados dentro de la ciudad. Azorrecú tiene 686, es la asociación de recicladores de Cúcuta y más de 50 chatarrerías dentro de sus asociados. Sin duda alguna, al separar en la fuente, no solamente le estamos dando la mano al planeta, también a muchas personas que ven en este oficio del reciclaje el medio para subsistir. ¡Gracias!